El propósito es fortalecer el mercado interno, tratar de producir en el país lo que consumimos. Quien desee emigrar, que lo haga por gusto y no por necesidad. Dejará de ser un comité al servicio de una minoría y representará a todos los mexicanos. Nosotros respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y a los olvidados. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige necesariamente del combate a la desigualdad y a la pobreza. Seremos amigos de todos los pueblos y de todos los gobiernos del mundo. En política exterior se volverán a aplicar los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos y de solución pacífica de las controversias. Voy a gobernar con rectitud y justicia, no les fallaré, no voy a decepcionarles, no voy a traicionar al pueblo.